Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Soy Basura Blanca y estoy en problemas. Hola que tal amigos, ¿cómo están todos? Aquí Alex Mayland y bienvenidos a un nuevo episodio de Half-Life 2. Bueno chicos, donde nos quedamos es el capítulo anterior. Saben que estamos deshabilitando, gracias. Los generadores de, no sé, del ayuntamiento, no sé qué será esta cosa. Y bueno, nos toca entrar a esta habitación que siempre que entramos... Barney, Barney por favor. Nos acribillan, porque no sé qué hacer con estas jodidas. Yo voy a pasarme de cabilla y voy... Ah, no tengo solamente uno, bueno. ¿Y esto? Vamos a ver si esto funciona. Ah no, ya sé. Escopeta, esto. Guau, con tanta seguridad debía haber algo bueno ahí dentro. Entra, Gordon. Te espero hasta que lo apagues. Ten cuidado. Qué valiente Barney, qué valiente. Bueno chicos, aquí vamos. Es que no, 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 definitivamente. No sé qué hacer. No sé si tengo que correr. ¿Será que tengo que correr? Vamos a correr. Creo que es mejor. Es la mejor opción hasta el momento. No sirve. Déjame ver por dónde tengo que ir. Paso por allá, corro por aquí. Hasta allá. Esperemos. Esperemos que... Esperemos que... ¡Oh! Me cago en la leche. Pero, ¿dónde tiene ángulo esta...? Mira, hay otra ahí. Me cago en la puta. Bueno, amigo, esto va a ser una repetición tras otra. No sé cómo desinstalar. La seguridad debe haber algo bueno ahí dentro. Entra, Gordon. Te espero hasta que lo apagues. Ten cuidado. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Vale, 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 ¿dónde está? Ah, ya acabo de pasar los primeros lásers, ok. Aquí hay otros lásers. ¡Wow! ¿Se acuerdan del capítulo de misión imposible de Half-Life? Bueno, esto sí es misión imposible. A ver, hasta allá. No hay láser ahí, ¿verdad? No hay láser. No hay de hacer aquí, no hay de hacer aquí, tampoco aquí. Vale. ¡Uy! 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 Para allá. Ok. A ver, a ver, a ver. Bueno, esta es Misión Imposible 2. Ya saben el título del... del... del vídeo. Aunque a mí me bueno que lo habrán visto antes de... de... entrar al vídeo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver. Aquí también hay láser, sí. Hay láser ahí. A ver, a ver, a ver, con calmita, con calmita. ¿Será que...? ¡Ujum! ¡Ujum! ¡Perfecto! ¡Guau! Bueno, pues. Bueno, pues, bueno, bueno. Deja de joder, deja de joder. Dame el favor. Eh... allá. ¡Ujum! Ok. Ok. ¡Guau! ¡Guau! Tengo el... ¡Culo apretadito! Pero... ¡Levántate, cabrona! ¿Por qué no te despegas del... ...pudo piso? Ok, ok, ok. ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! Pero es que si no... Apenas pise aquí, me va a saltar encima la granada esa. La mina esa. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, 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 vale. Todo con calmita, todo con calmita. A ver. Tenemos láser ahí. Joder. Ahí está la... Ok. Mirad, tenemos este camino por encima del tubo. Ta, 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 ta. Yo creo que es más seguro que brincar hasta allá porque, no sé... Este láser va hasta ahí. Me la juego, me la juego. No. No, 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 no. No, 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 no. No, por favor, no. Me cago en la leche bendita del Señor Jesucristo. Y de... Toda su estirpe. Dime que hay forma de subir. Dime que hay forma otra vez de subir. Me cago en la... Puta madre. Amigos, si tengo que hacer un corte, lo hago. Pero creo que tengo que hacer esta mierda otra vez. No os alteréis. No os alteréis. Ya va, ya va. Sí, tengo que hacer esta mierda otra vez. Sí, 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 sí. Coño de la madre. Coño de la madre. Coño de la madre. Coño de la madre. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Esta mierda no puede ser. Esta mierda no puede ser. No puede ser. Un salto tan estúpido. Se bloquea el sistema, sí. Corte, amigo. Un corte. Nos vemos en un rato. Ok, chicos. Ya estamos aquí. No tomó en realidad tanto tiempo. La verdad. Pero... Ni se inmuta. Ni se inmuta. ¿Está? 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 Estamos ready. Ready. Ok. Ok. Bueno. Eh... Sí. Ya. Listo. Bueno. Pues creo que incluso está más fácil que el otro lado. Nos vinieron bichos de estos. No me digas. Ajá. Ah. El láser es. El láser es. No me jodan. ¿En serio? Mira, mira. ¿Taben qué? Ah, eso. Yo también estoy cargando, pero... Eso. Ok. Esto quedó demasiado cómico. Menos mal que fue taparle... Y no tengo que hacer cortes. Pero vamos a ver. Listo. ¿Quiénes sobrevivieron? Creo que lo mismo de siempre. Solamente murió el negrito. ¿Por qué? ¿Pero dónde están? Mira, Barney. Barney, no te la juegues solo así. No te la juegues tú solo así... ...porque tú no eres yo. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Recarga, Freeman. Uh-huh. Upa, 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 upa. Barney, 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 Barney. Barney, Barney, Barney. ¿Y entonces? Ah, lo tuyo, exacto. Esa es la puerta. Espera a que la abra. Listo. Me quedaré aquí para dejar las puertas abiertas lo suficiente. Sube y conecta el paso elevado. Tenemos que abrir todos los caminos para los refuerzos. ¡Ábreme la puerta! Si vienen más ciudadanos, les diré que te busquen. Nos vemos cuando sea, Gordon. Uf, lanzamisiles, perfecto. ¿Y estoy solito? No, me vienen estos aquí. Pero vamos a ver. Yo... No, está con huevonas. Fue un solo tiro y se acabó. Yo estoy viendo la sombra. ¿Dónde estás? Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Qué falso! Ok. Toma el botiquín. Mira, si necesito botiquín. Dame el botiquín. Perdona. Dame el botiquín. ¿Quién está? ¿Quién tiene? Ah, ahí está. Dame el botiquín. Toma el botiquín. Eso. Vale. Me cago en la leche. ¡Me lo mataron a todos! Tengo 8 de vida. Voy a morir. Uy, me mataron cuando agarre vida. Me cago en la leche. Yo no voy a gastar ya estos misiles en esta cosa porque al parecer no es esto lo que tengo que matar. No, 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 no. ¿Dónde está? ¡Uy! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Me cago en la leche. Esta mierda es imposible. Ah, mira. Listo, certero. Listo, certero. Me cago en la leche. No lo veo. Ya no tengo, ya no tengo. Me cago. Bueno, ya sé lo que voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paso por aquí, Sergio. Paso por aquí, Sergio. Me cago en la leche casi. Se detuvo. No, una huevona de malo que soy. Mira, me lo mataron a todos. Dios mío santo. Me he quitado aquí. Dos de vida, dos de vida. Me dan granadas. Y me dan granadas. Ok, ok. Ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Ok, 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 ok la nave? Mierda, 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 mierda. Calma, calma, calma. Mierda. Ok. Ok, 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 calma, deja flipar, deja flipar. Ya va, ya va, stop. Ajá, continuamos. A la puta. Joder. Vale. Luego me puse a flipar aquí con esta vaina que pase por aquí. Qué arrecho, qué arrecho. Voy a agarrar vida. Vamos a cambiar de arma. Ok, todo bien. Tengo que esperar a que abran esta puerta. Listo. Joder, toda la vida. Ajá, ¿y cuándo me abren esta puta puerta? Ah, ¿por qué están dejando? Ah, ok, ok. Cuando la nave termine de dejar. Sí, buena esa puerta, ¿no? Ahí voy a acá. No puedo usar, no la puedo usar, en serio Me cago, me cago en la leche Yo pensé que la he podido usar Qué chispo Ay, Dios mío, pensé que era Hello ¡Epa! Bueno, 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 bueno pero quítense quítanse dios mío pero dame paciencia dame paciencia dame paciencia y desde aquí dios mío cálmate 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 vamos a hacer las cosas bien vamos a hacer las cosas bien voy a gastar esta aquí no mentira esta escopetazo a quema ropa y se acabó vamos a hacer las cosas bien vamos a centrarnos vamos a hacer las cosas bien dale pues joder toda la vida dale tómate tu tiempo no importa creo que no me ha salido muy bien que se diga y no tengo vida pues efectivamente no entiendo por qué esta mierda no la puedo activar ya va chicos que pensen bueno chicos disculpen esa oh ya va disculpen otra vez ok bueno si es que se ponen a llamar para ofrecerme paquetes de internet y de telefonía por dios déjeme en paz con mi internet como está cuando quiera cambiar lo cambiaré creo que funcionó creo que funcionó uy gracias 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 me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche yo no sé yo no sé qué estoy haciendo yo no sé qué estoy haciendo dije que lo iba a hacer bien y lo estoy haciendo peor quiero jugar así vamos a jugar así con el imbécil pero vamos a ver quítense maldita sea estoy atrapado esta mierda es imposible pero están viendo estoy buggeado este imbécil esta mierda no puede ser hasta que salí hasta que salí na huevona brother como decimos en Venezuela na huevona qué buggeada por el imbécil ese que ya estoy molesto estoy molesto estoy molesto si me matan otra vez si tengo que hacer esta mierda otra vez me voy a rechar cállate cállate en serio cállense todos son el peor pelotón que he tenido en mi vida ay ahora estoy imbécil puedes salir puedes salir te va a matar te voy a matar joder qué jaleo qué jaleo se está montando en esta ciudad ya cesó el fuego la guerra terminó ganamos gracias quítate ay dios mío ay dios mío ay dios mío no sé cómo salimos cómo salí vivo de esa bueno ellos tampoco sé cómo salieron vivo principalmente ahora que el supresor está cerrado y la puerta abierta sí que podemos evacuar a la gente evacúen a todo el mundo dejamos un montón de cohetes al cruzar la explanada si consigues llegar allí encontrarás todo lo necesario para acabar con esos zancudos se llaman zancudos bueno sí se parecen en las paticas como zancudos ok moros en la costa sin moros en la costa sin moros en la costa en mi mente en el negro leches leches pero cuándo hasta cuándo hasta cuándo mierda recién te quejode los de puta dónde están dónde están los cohetes dónde están los cohetes me dijeron en la explanada pero no sé qué es una explanada y no sé dónde está la explanada y no sé si explanada o explanada bueno vamos a faltar a yo no sé que lo pasen a todo se levantó el otro se levantó el otro me cago en la leche ¿cómo que se levantó? ¿cómo es que se levantó? pero si lo llenamos ¿qué mierda son esos? ya vamos espérate espérate ahí compañero espérate ahí espérate ahí qué mierda tan horrible qué mierda tan horrible es esta está pasando en esta ciudad lo mal lo insertó 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 no sé cómo es la mierda ya no sé hablar ni siquiera estoy tan flipando tan flipando tan flipando no sé si se puede decir pero estoy flipandísimo ahora la pregunta es ¿se levantan otra vez? y la verdad no quiero quedarme averiguarlo no 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 señor no 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 señor sí señor sí señor el señor del platano ¿y para dónde voy? estoy perdido estoy perdido y tengo miedo que se levanten otra vez miren 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 aquí están aquí están ahí abajo muy bien eh gracias pero no yo quiero ver esto es la explanada la explanada no sé cómo se dice no sé hablar no sé hablar amigo yo estoy aquí comentando gameplay sin saber hablar primero pero cuánto resisten esta mierda cuánto resisten o sea si se vuelven a levantar ya no tengo más bombado no sé no sé no sé no sé no sé qué está pasando no sé para dónde tengo que ir no sé si tengo que quedarme hasta que no se vuelvan a levantar no te voy a esperar nada yo estoy me voy a salir pitando de aquí más bien estoy cagado eso es buen tiro uff esa chica me cae bien no sé no sé para dónde estoy disparando pero tú no te mueres tú no te vas a morir tú no te quieres morir tú no te quieres morir en serio en serio cabrón amigos discúlpenme cuando me pongo a disparar como estúpido y no le pego a nadie es que yo en verdad apunto a las mosquitas que están alrededor de ella aquí ok amigos yo no sé de verdad cuántos episodios nos tome este juego pero esta chica que me cae bien porque cabilla con sus lanzamisiles ok ay no ay no me quedé sin ¿dónde sacas tantos misiles y a mí se me quedan acabados se me acaban no sé hablar Dios mío a los tres disparos ¿qué está pasando? hostia tu madre chicas por favor no mueras tú me caes bien qué leches se meten debajo de pero ¿a dónde estoy disparando yo? ay Dios mío ¿cuántas veces he muerto en este estúpido episodio? ¿cuántas veces? ¿para dónde estoy yendo yo es para acá encárgate tú de la alianza yo estoy aquí bien más cagado que el coño ¿le diste? la mataron hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta eres un hijo de no me quedé sin misiles me quedé sin misiles listo voy a huir voy a huir voy a huir porque soy un cagado así de sencillo eso de que Sprayman es un héroe una mierda una mierda chicas si tú quieres correr bien pero vamos a ver mira como te llené de plomo joder y no mueres no veo nada no veo una mierda hey estás viva estoy cansado estoy cansado de esta arma que se va para toda mierda para todos lados y como yo he disparado también también no sé qué me está pasando no sé qué me está pasando porque estoy admito que bueno siempre he jugado mal pero bueno ahorita estoy jugando peor no sé si con escopeta no sé con qué arma ir para que no me escribíen tanto no sé no sé no sé no sé no no te asome no te asome no veo una mierda no veo y me deja sacar esta mierda por aquí na huevo na dios mío quítate este quedó sentado ¿dónde está el zancudo ese? ok tengo que cubrirme de ellos porque porque bueno porque bueno porque bueno porque bueno qué leches no veo una mierda no veo nada no veo más no veo más Dios mío chicos no sé hay demasiado jaleo como para dejarlo aquí pero es que ya no puedo más no puedo más estoy demasiado amotinado estoy jugando malísimo todo me está cagando la vida bueno y este juego y eso que lo estoy jugando al normal al normal coño la madre esos ajudos botan huevitos me cago y que tomo en foto chicos aquí 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 porque si no voy a hacer un video de 40 minutos que yo ya debo tener un video de 40 minutos no sé cuánto de verdad jugué y nada de verdad si les gusta bombardeenme de likes ahorita estoy así como muy distraído en la vida y nada si les gusta bombardeenme de likes suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio chaito ay Dios mío Dios mío mira está el zancudo mejor me quedo zancudo plaza zancudo plaza zancudo plaza 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 КА